La cintura duele? No, la cintura duele. Estaba pasando de frío. ¿Cómo está orinando? ¿Cómo está orinando? ¿Así? Pucha Dios, ¿qué será? Tiene que ver tu médico. Hemos escogido al grupo de amigos realizar el día de hoy una labor social, que en realidad para nosotros nos causa bastante satisfacción, alegría y más que todo la emoción de ver una familia. Sí. Sí. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover. En la origen cis, en 1976. Yo me vas a dar con rodillas. Mi algodón se me ha hecho. Yo tengo… Ana, me he pão, y tengo artritis. Lento, mis brazos colgados. Los médicos, los médicos se me da. Calmante, calmante. No hay poder ni levantar el carro, yo sufrí durado un palito, no hay nada, no puede pedir, los tres no me sacan mi bebé, tengo una familia que vive en el barrio, por eso no me apoye con bien, 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 bien. Ya no hay que comprar tu plato, no hay para comprar, porque ahora sube el precio, ahora ya no se alcanza. Peor, con los pupillos Dios nos vamos a traer. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré, te llamamos. Milagroso, abres camino, cumples promesas. Por madera clavaba, no utilizaba clavo, ni goma. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré, te llamamos. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Este, este para todo va a servir, esta lato. Ve. Muy grande, eh. La otra camita ya, le damos de baja ya. ¿Qué te parece? ¿Se ve o no? Sí, gracias. Me parece. Eso es lo que me quería hacer el día de hoy con usted. Ah, ya. Para que ya esté más, pero más cómodo. La otra camita ya. Sí, petada ya. Me asusta. Me asusta ver una familia sonreír y llevar este granito de arena, ¿no? Que en algo le va a contribuir para que pueda sustentar su familia. ¡Milagroso, abres camino! ¡Numples promesas, luces y tinieblas! ¡Mi Dios, así eres tú! ¡Milagroso, abres camino! Nubles, promesas, luces y nieblas Mi Dios, así eres Tú 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 ¿Qué es Tú Así tienes enne